Aún lo recuerdo, tenía unos 7 años de edad Era un niño perdido, adicto a creer y crejar Un brillo en mi mirada mostraba felicidad Y creo que en mi había una sonrisa, no lo logro recordar No, no, no lo recuerdo Hablando de recuerdos, muchos en mi ya murieron Ahora con 16 puedo ver a ese niño lejos Seguro de sí mismo, sin temores ni complejos Él solía ser muy alegre, pero luego Quedó envuelto en una situación de odio y miedo Se hundió en la oscuridad buscando quien lo iluminara Y lo único que lo alustaba era tu alma ardiendo en fuego Él intentó olvidar lo que por dentro lo mataba Pero entre más lo intentaba, ese dolor se engrandecía Y lo buscaba y lo buscaba, pero no encontraba nada Hasta que tarde comprendió que de sus actos provenía Olvídalo Olvídalo Yo solía ser feliz, no recuerdo a qué punto Hoy en día soy un adulto, aún siendo menor de edad He cambiado el matriz, veo a mis problemas juntos Quiero escapar del mundo, huir de la realidad Buscando mi verdad, la imaginación se desata No sé ni de qué se trata, aunque no va despacio Pero qué más da, las ojeras me delatan La rutina me mata, camino con cansancio Para qué ser feliz por siempre, aquí el dolor se disfruta Hay monotonía en lo que dura y gusto en lo pasajero Como el frío de diciembre, el néctar de las frutas El odio del que madruga o el amor puro y sincero Quiero que me amen, así como yo amado Pues no lleva a ningún lado eso de dar sin recibir No quiero que me reclamen por errores del pasado Lo muerto ya está enterrado, hoy quiero brindar por mí Olvídalo, 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 olvídalo Hoy me encuentro donde mismo pensándolo que un día fui Con un poco más de experiencia fluyendo sobre otro beat Agradezco aquel pasado el cual me tocó vivir Pues el daño me ha forjado, ya perdí el miedo a morir Quisiera devolver el tiempo para darme consejos Y que el niño que fui no sea lo que ya soy Calmar el sufrimiento, siempre estar contento Pensar en ser feliz, solo preocuparme por hoy Conozco el peso del pasado, en mi espalda lo he cargado Este mismo me ha lastimado y me ha dejado una ruptura Este track se lleva a cabo luego de haberme encontrado Si lo grabo es con afán de buscar una cura No sé ni dónde estoy, solo busco escapatoria Tampoco sé dónde voy y no entiendo explicaciones No guardo rencor, para mí todo es historia Y solo encontré el amor escribiendo mis canciones Olvídalo, 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 olvídalo Olvídalo.